de Descobo, escúchala Esta noche en todo el lavandote de su pan En la cumbia salvaje Escucha Tiene ritmo Y tiene sabor Échale sabor Que eso motive A que rica rola Pago sin rumbo Toda lavandote de su pan Famoso Famoso A que rica rola Supongo Tú no puedes ganarte Nunca vas para atrás Soltidos famosos Ya vas a cojar Matías poderosa Ya vas a gritar Vuelta 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 Y poderosa Esta noche lo pago sin rumbo Segundo aniversario Sí señor Escucha A que rica rola Mira como baila mi compadre Y mi comadre Ese demorado Y para videoproducciones Ya nos acompañan en cabina Y que más y que más Alguien con el A que rica rola Reinos de la luz Las copas Hidalgo Ella va a chagabomir Dino tres doce Natito No se escucha la voz Cincesa Gallina Liso moromar Amor poderoso Y como se motiva Toda toda la banda De su pago Con la mamá Tira La banda De su pago Con la mamá Con la mamá Con la mamá Con la mamá Viscos Con la mamá Con la mamá Donde nacen Los éxitos Uno pa' delante Lujo pa' atrás Todos los famosos Vamos sin rumbo Vienen a gozar Se te co' famoso Van a gritar Con la mamá Con la mamá Ven bien su vida Con la mamá ¡Ah, qué rico tema, eh! Para Mejadito Rolando ¡Sabrazo! La cumbia salvaje ¡Ah, qué rico tema! ¡Escucha! ¡Sabrazo! ¡Es la cumbia salvaje! ¡Para todo su panco! ¡Esta noche el famoso japonés! ¡El paño en sus viejas! ¡Échale famosa a su perro! ¡Se va la cumbia! ¡Fabroso! ¡Ah, qué rico tema, eh! Esa noche la gente le testó Sabrosa Qué bonito majito Qué bonito majito Sabrosa Escos Dicay Donde nacen los éxitos